Bien amigos, el cayote que me acabo de encontrar aquí, es más de una cuarta, cuarta y media Ay, 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 me lo voy a comer ahorita Voy por el gancho para sacarlo, a ver si lo puedo sacar Bueno, el amigo Maxi me dice que no traemos gancho Y pues yo me quiero comer este cayo Así que, hay que sacarlo con la mano Está hondo, eh Muy hondo está Pero quiero comer cayo Traje limones Me traje un pepino Ña, 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 ñam, dijo mi baby Bueno amigos, ahorita que lo saque, les voy a decir Lo que navegué para sacarlo Pero vean nomás que grande está Está Enorme Es lo que los hombres sacan Con el chinchorro Bueno amigos, después de escarbar un pozo grande Ya lo, lo logré aflojar Ahí está Está duro todavía Pero lo voy a sacar Aquí está Ay, 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 ay Mira, lo saqué con la mano Lo saqué con la mano Claro que sí se pudo Ya llegamos Ya llegamos a casa De, llegamos de trabajar Y como pueden ver ahí en las imágenes Saqué un cayo con las manos Pero quiero mostrárselos Lo enorme que está Está enorme Nunca me había tocado ver Un cayo Que tuviera este cayo Este cayo es el, el que se hierra la, la bisagra aquí Con la otra concha Entonces, lo tratamos de sacar así, enterito Mi esposo lo sacó Y vean nomás el cayo enorme Y Y lo figura un corazón Sí Digo yo A lo mejor es porque estoy enamorado Y los talones, amigos Quiero que vean los talones Mira Está enorme Y pues después de un día De trabajo Cansancio Lo voy a Ñañam Dijo mi nieto Y Lo voy a preparar con una salsa bien rica Que ya han preparado mi esposo aquí Y con cebollita Y Este Pepino Prepáramelo amor Yo voy a ver como lo preparas Bueno Yo le voy a Le voy a grabar a mi esposo Donde me lo va a preparar A ver amor Cómo lo vas a preparar O sea, tu gusto El Lo que me gusta a mí De la pesca amor Del trabajar de pescadores Que comen lo fresco Sí Lo más sabroso Pues el tubo está impicadito Más que así La regonadita Ay, ay, ay El cayo No está pegado en la concha Ay, ay, ay No va a servir Mira Y ya de aquí No me lo voy a quitar así Yo creo que comen dos personas Con ese cayito Pues vamos a comer dos Bueno Te voy a invitar Que no está bladimir Si no nos está dormido No nos va a dejar Ya sé Este es más blandito Sí, siempre los talones Son más blandos Mira Que ahí se llenó La concha Te voy a ir acá Sí Y como quieres Con verdurita Cebollita morada Ya saben que a mí me gusta mucho La cebolla De finito Mucho me encanta La cebolla Ya he perdido el callo Con esa Sí, con esa Sí, era mucho Voy a probarlo así Y ¿Sabes qué faltó? Una cuchara No, pero está Es una Es una salsita Es puro Chiltepín Triturado con el morrocajetito así Con soya Salsa de soya Y limón Y limón Esta es más para hacerla así Ay, ay, ay Miren las semillitas Ni modo Ni modo Ni modo Que no sepa bueno Y lo fresco Naturalito Del mar al paladar Ya sé Estoy pasando saliva Lo tienes que probarlo tú primero No, pues yo lo saqué Yo lo pruebo ¿Vieron qué rápido lo preparó? No tiene ciencia alguna Preparar un callo Además, hay veces que ni limón le echamos La salsita está bien rica Mmm Está como me lo imaginé Vea rico Dame un pedacito porque Tengo Un saliver Sí, en la saliva ya está Agua Mmm Mmm Del mar Al paladar Y es que ¿Qué le podemos decir? Si está Ya está fresquecito Está recién sacado Es lo más sabroso Comer así fresco Muy rica Muy rica Quiero verte comer Mmm Cuando trabajábamos el callo Era una delicia Disfrutar de estos Así que era una sabrosura Ahora sí que del mar Al paladar Pues así nos vamos a despedir Amigos con este callito Fresquecito Recién sacado Por mis manos Pues Nos vemos en el próximo video Les mando abrazos de pulpo Amor despiete Pues un fuerte abrazo para todos Un gran saludo Dios me los bendiga Y sigan compartiendo Y sigan dando like Muchísimas gracias por todo Todo su apoyo